Buenas noches estimados amigos del canal Anthony Tutoriales estoy aquí para traerles el siguiente video donde les voy a hablar de la importancia de tener nuestros equipos en buenas condiciones mientras tu equipo esté en buenas condiciones tus trabajos los puedes dar más rápidamente siempre que se tiene una computadora se tiene que tener cuidado en su mantenimiento les voy a dar aquí dos o tres tips de cómo tener su computadora en buen funcionamiento para ello vamos a ver un programa que se llama ABG Tune Up Utilities ABG PC Tune Up 2016 esta programación o este software se encarga de mantener el estado de salud de su PC en buen estado sus predecesores son el Norton Utilities for Windows este... ese Norton Utilities for Windows fue predecesor de este programa ABG PC Tune Up 2016 el Norton Utilities for Windows era el mejor software para mantenimiento del PC ese Norton Utilities for Windows tenía muchas funciones podía uno reparar discos duros, recuperar sectores dañados de discos duros recuperar información que se perdía en el disco duro que se perdía en el disco duro podía uno recuperar información aún después de formateado el disco duro tenía una función que se llamaba Norton Disk Doctor que era para recuperar información cuando el disco duro se cuadrapeaba por dentro pero este ABG PC Tune Up 2016 es un software más nuevo y que tenía varias funciones, se los voy a mostrar dice ABG PC Tune Up, todas las funciones programas instalados, mostrar programas de inicio y en segundo plano aquí ustedes pueden administrar que programas se van a iniciar o que programas no se van a iniciar se pueden desinstalar los programas lo dice discos duros disco desfragmentado que significa eso de disco desfragmentado bueno, cuando una PC es nueva por lo general el disco duro también debe de ser nuevo y cuando se le van metiendo datos a los discos duros estos al empezar sus funciones están por decirlo así este todos los datos juntitos, juntitos, juntitos como si fueran estos cuadritos aquí están juntos pero conforme pasa el tiempo y uno utiliza el el Windows y todas las funciones de la PC y se van metiendo datos o se van borrando datos estos quedan separados por bloques de sectores que unos no tienen información otros tienen otras informaciones y ya no quedan continuos por decirlo así en la función de fragmentación es que hace que los sectores o bloques de información ya no queden separados sino queden continuos eso es lo que hace el defragmentador de este programa de AVG PZNAP extrae la misma función que el Norton Disductor compruebe serie de errores en el disco eliminar archivos de forma segura restaurar archivos eliminados eliminar archivos duplicados esta es una función que está bastante bien porque por ejemplo yo que tengo dos discos duros de un Tera cada uno pues tengo muchísima información y hay veces que uno no lleva la cuenta de ciertas copias por ejemplo yo que por un software que tenemos aquí en la computadora he tenido que hacer copias y copias y copias de algunos documentos y hay veces que tengo hasta más de 50 copias entonces este con esta función uno puede hallar todas las copias y dictaminar cual es la que quieres quedarte y las demás borrarlas dice encuentra los archivos y las carpetas grandes dice datos de uso limpia los registros del caché del sistema limpia los datos del explorador ocultar accesos directos dañados osea todo esto es para que uno pueda tener el windows y todos sus sistemas en buen estado y puedan ustedes controlar todos los aspectos de la funcionalidad de sus computadoras este es un muy buen programa lo recomiendo yo lo uso de hecho yo lo uso y lo tengo aquí instalado y también recomendarles siempre cuando van a estar en contacto con el mundo a esto me refiero a internet llevar un buen antivirus yo tengo el avas ahorita lo tengo desconectado porque estoy filmando este video lo que pasa es que la particularidad que tienen los antivirus buenos por ejemplo el kaspersky el panda el avas es que son muy buenos antivirus el problema es que tienen que usar mucha memoria para poder estar presentes por asi decirlo yo la pc con la que estoy grabando estos videos es un procesador amd con 6 núcleos y tiene 12 gigas de ram con dos discos duros de 1 tera y con una tarjeta grafica de 2 gigas de memoria en video aun asi para poder grabar este video yo también necesito bloquear momentáneamente mi antivirus porque el antivirus se chupa mucha mucha memoria y hace que mi maquina vaya lenta entonces como ahorita no estoy en internet estoy grabando desde el escritorio de mi computadora pues no es necesario tener activado el antivirus pero por lo general cuando salgo a cuando entro a internet si lo tengo que tener activado pues en internet ustedes van a encontrar muchos virus de hecho todos los virus que existen estan en internet también les recomiendo que utilicen un software que se llama Malwarebytes Malwarebytes es un potente buscador de malware Adware Keyloggers Malwarebytes este se especializa en buscar software dañino por ejemplo hay software que entran en su pc y les estan mandando mensajes de spam por ejemplo compra esto o compra aquello o hace que su computadora vaya mas lenta yo lo tengo instalado aparte del avast que es un muy buen antivirus de hecho el antivirus que tengo tiene la licencia que compre es de 5 años y la tengo que activar hasta dentro de 2 años, digo volver a activar hasta dentro de 2 años y trae muy buena, no he tenido ningún problema con el avast, siempre me ha protegido perfectamente nunca he tenido problemas con ningún virus pero siempre que uno entra en páginas en internet que salen mensajitos de spam este a veces se instala sin que te des cuenta y con esto, con esta aplicación uno las puede buscar y eliminarlos relativamente fácil los chequeos de la pcs tienen que ser por lo menos una vez al mes y lo que es el avg, pc turn up y malware bytes así como un buen antivirus es lo recomendable para que su pc este en buen estado de salud bueno estimados amigos espero que les haya gustado este video y que tomen nota de los consejos que les doy si te gusto el video dale like, suscríbete nos vemos a otra ocasión cuídense, hasta luego hasta luego no olvides suscribirte, comentar y calificar el video no olvides suscribirte